Bueno, vámonos de inmediato con lo que tenemos para todos ustedes. Recomendaciones en este resumen, que a la vez usted puede verlo en nuestro canal de YouTube. PioDeportes en YouTube, PioDeportes en Facebook, en Twitter e Instagram. Ahí está la sexteta. Detroit a más en la NBA a más de 223. Indiana a juego, Portland a juego, eso es en la NBA. San José a ganar. Denver a más de 214 y medio en la NBA. Y Minnesota Timberwolves y Car Towns a ganar su partido. Bueno, siguiendo entonces con la cuarteta, tenemos a más los Pistones de Detroit a superar 224 puntos. Pacers de Indiana a ganar. Portland a ganar en el día de hoy. San José Sharks a ganar en el hockey sobre hielo. Vámonos a seguir con más la tripleta. Indiana a juego, Portland a más en la NBA. También a juego, si usted lo quiere. Y San José a ganar en el hockey. Entonces seguimos aquí con el paleta, como temblando por allí en los controles. Pues a más 214.5 Denver a superar esa anotación y a ganar los Timberwolves de Minnesota en la NBA. El directo finalmente para todos ustedes. Detroit a más en el baloncesto de la NBA a más de 223 puntos. Que marque ese partido y entonces la dama, Juan Frías. Aquí lo tenemos los Nets de Brooklyn en la NBA a ganar en el día de hoy. Así es. Así que estamos listos para entregarles a ustedes. Y bueno, la gente que comenta en YouTube, que nos comenta en Twitter, en Instagram. ¿Qué les parece el programa, verdad? Y sobre todo las recomendaciones. Porque sin duda alguna estamos dándole la costura a la pelota. Bueno, así mismo es. Si usted lo puede ver a través de, como había dicho Manuel Acevedo, de YouTube. Ustedes buscan el resumen y comparan la hora, los días de los juegos y se van a dar cuenta que esto no es nada inventado. Es todo bien producido y guiado también por esas manos, verdad? También excelente de Rafael Félix. Nosotros nos despedimos. Un placer compartir con ustedes mañana a la misma hora y en este mismo canal. El mejor programa de deportes de las tardes. Líderes en audiencia. Los guruses de Pio Deportes por CN4Mex. Los guruses de Pio Deportes por CN4Mex.